Amigos de KiliFútbol, hoy estamos otra vez de lujo. Tenemos al arquerazo hispano-ecuatoriano Alexis Brea Lara que hoy nos acompaña. Sí, ese arquero que hace poco hizo su debut profesional contra el Real Madrid C y del que hablamos en un video hoy está acá para contarnos acerca de él. Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Alexis, bueno, primero agradecerte la verdad que el video ahí que hicimos acerca de tus jugadas y dando a conocer un poco de tus raíces. Tuvo muy buena aceptación por parte de la comunidad y bueno, ahora queremos charlar contigo. Así que vamos a empezar, como decimos siempre, por el principio. Alexis, ¿vos dónde naciste exactamente? Yo nací aquí en Madrid, en el Hospital Lapa y nací en un pueblo que es pequeño, se llama Villanueva del Pardillo. Muy bien, ¿y tu familia? ¿De dónde son tus familiares? Mi papá es español y mi mamá es de Ecuador, de Guayaquil. Es de Guayaquil, tu señora madre. ¿Y ahí en tu casa se mantienen las costumbres ecuatorianas? Todos somos ecuatorianos, también compartimos un piso abajo con colombianos. Aquí Latinoamérica, total. Latinoamericanos, qué bueno, qué bueno, Brea. Vamos a charlar de eso también, pero nos interesa saber lo del fútbol, ¿no? Vemos que ya debutaste a los 18 años, pero ¿ya lo traías en la sangre esto del fútbol? ¿Alguien en tu familia jugaba? Toda mi familia, por parte de mi mamá jugaba, mis tíos, mi abuela, mi madre también jugaba allá en Ecuador. Y bueno, yo la verdad es que al principio no iba a ser portero, iba a ser jugador, pero un día faltó un compañero mío y me dijeron, pues nada, ponte tú. Y me puse y me dijeron que lo hacía muy bien. Y mi madre, pues, dijo, pues va a ser portero. Y desde ahí soy portero. Qué bien, Brea. ¿De qué jugabas antes? De delantero, con cuatro años tenía. Desde muy chico ya el destino fue caprichoso y te puso ahí en el arco. ¿Tu familia entonces siempre te apoyó con esto del deporte? Sí, sí, siempre me apoyó. Además, una cosa que me contó mi madre otro día, que yo no sabía hasta ahorita, era que cuando yo iba a nacer le daba muchas patadas al vientre de mi madre. Y justo dio la casualidad que mi mamá fue a ver un partido de fútbol cuando jugaba José Antonio Reyes. Y le tocó la tripa a mi mamá y me dijo, este va a ser futbolista. Y yo no sabía. Y da la casualidad que yo ya cuando empecé, empecé a los cuatro años en la escuela de Atleti, me tocó jugar con su hijo, con el hijo de José Antonio Reyes. Sí, la perla, para los que somos un poco más viejos, la perla de Reyes le dio la bendición. Entonces, y ahí, vos entonces empezaste en la escuela de Atleti con tan solo cuatro años. Sí. Y ahí después ya ingresaste, digamos, por decirlo así, en la cantera de Atleti, siendo muy pequeño, ¿no? Sí, hasta los siete años y ya de ahí luego me fui al Rayo Vallecano. Te fuiste al Rayo. Bueno, vamos a aprovechar para agradecerles a todos los que estén viendo esta entrevista. Pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho, que activen las notificaciones, que nos dejen su like. Y Alexis, ¿cómo se da ese paso al Rayo Vallecano? Bueno, pues llega el final de la temporada y le dicen a mi mamá que yo era muy chiquitito. O sea, éramos niños aún, pero yo era el más pequeño de todos. Y era muy chiquitito y pues para ser arquero pues no necesitas altura. Entonces pues dijeron que no contaban conmigo por la altura. Y luego pues el Rayo Vallecano se interesó en mí y me fui para allá. ¿Cuántos años estuviste en Vallecas? Sí, tres años también. Y después Atleti se dio cuenta de su error, ¿no? Como comentaba yo por ahí. En un video te vuelve a llamar Atleti. ¿En qué año más o menos, Brea? Puede ser 2014, creo que era. En 2014 me llamó y para jugar a Levines de primero, creo que era. ¿A Levines de primero? Que son sub ocho. Sí, sí. Y ahí estuviste otros tres años en el club colchonero. Sí, estuve otros tres más. Y ya el último año yo también en vuelta seguía siendo bastante pequeño. Creo que me di a unos 55 o así. Y el club trajo de fuera a otro portero que era bastante más alto que yo. Y yo lo sabía. ¿Y cómo es estar adentro de un club como el Atleti? Ahí que ya tenías un poco más de capacidad de entendimiento. ¿Cómo es por dentro una entidad tan grande, Brea? Pues la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito vivirlo. Sobre todo aprendes mucho. El nivel de estar en una cantera es sobre todo aprendizaje. Muy buenos valores también me dieron. Y hay a un amigo aquí por ahí que todavía conservo a día de hoy. De hecho, cuando... En mi debut no, pero hace dos jornadas cuando arrancó la liga vi algunos por ahí. Y aún sigo hablando con ellos y eso. Qué lindo, qué lindo. Eso es lo importante del deporte. ¿Y pudiste conocer alguna de las figuras ahí del primer equipo mientras estuviste en Atleti? Sí, sí. Nosotros cuando entrenábamos siempre les veíamos pasar con sus coches deportivos y todo. Y la verdad es que son muy buenos tiempos porque a mí me hacía mucha ilusión. Yo tengo alguna foto con Diego Costa, con Felipe Luis. Y la verdad es que él es muy bonito recordar esos momentos. Tremendas figuras. Y después se da tu paso al alfarero, a un club amigo de la casa como es el Alcorcón. ¿Cómo llegás y en qué categoría llegás ahí al Alcorcón? Yo llego en Caete primero y creo que llego por un amigo de mi madre que en ese momento creo que era el director deportivo. Y él me seguía ya desde hace mucho tiempo. Y dijo que si no veía otra salida pues que podíamos contar con él para estrenar al Alcorcón. Y ahí jugué dos años, Caete primero y Caete segundo. Y la verdad es que bastante bien. ¿Y después se da el paso a tu actual club, al Móstoles? Sí. Luego ya la etapa de juvenil entera la hago en Móstoles. ¿Y qué tal es el club deportivo Móstoles? Muy bueno. Yo la verdad es que pensé que, viste, el miedo que da pasar de Caete a juvenil es un gran cambio. Y la verdad es que no me puedo quejar por nada porque yo ya desde juvenil de primer año lo normal aquí en España es hacer autonómica. Y yo pasé a nacional ya de una. Y la verdad es que nada, muy contento. Sí. El juvenil del Móstoles compite en división de honor. Sí, este año sí. En división de honor, digamos que compite con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Valladolid, o sea, una liga más que competitiva. Sí. Y Ubrea, contame un poco a la gente que no sepa, yo sí que lo controlo bien. El primer equipo del Móstoles juega segunda federación. ¿Cómo es esa categoría? ¿Qué características les ves? Pues la verdad es que nunca había jugado ni amistoso contra un equipo de segunda red. porque yo anteriormente sí que había jugado a un amistoso con el tercera red y eso. Pero la verdad es que es una competición que tienes que estar siempre al 100%. Siempre atento, no te puedes dispostar ni un segundo porque en cualquier momento, en dos fallos que tengas, se te ponen los tres puntos, se te ponen un partido y hasta una liga. Claro, claro. Explicarle a la gente que segunda federación es sin límite de edad, ¿no? Podés jugar vos con tus 18 años contra gente que tal vez tenga el doble de tu edad. Y vamos a entrar en eso, en tu debut. ¿Cómo fue debutar ante el Real Madrid C? ¿Qué sensaciones tuviste, Ubrea? Pues la verdad, yo antes de que, cuando me dijeron el día antes que iba a debutar, en el momento yo estaba tranquilo. Pero yo creo que era porque aún no la asimilaba. O sea, luego ya cuando llegué a casa dije, voy a debutar en segunda red. Que no es gran cosa, pero para tener 18 años, pues la verdad es que bastante vivo bien. Y nada, y ya luego salí al campo a calentar y eso, estaba un poco nervioso. Y nada, pues estaba un poco nervioso en el calentamiento, pero luego ya fui y me fui soltando y la verdad es que bastante bien. Sí, vimos ahí, tuviste un par de atajadas muy buenas que las pusimos en el video anterior que hicimos. Y ahora ya, ¿cuántos partidos llevas jugados con el primer equipo? ¿Cuántos partidos llevas jugados con el primer equipo? Llevo tres seguidos. El último fue contra el Rayo Majadahonda, que perdimos 0-1, pero yo creo que bastante bien. Me noto con muy buenas sensaciones, sobre todo el último partido. Pienso que he ido de menos a más y pienso que aún puedo dar mucho más. Sí, sí, para que se haga una idea, la gente, un equipo como el Rayo Majadahonda, al que enfrentaron en la última fecha, tiene en su plantela a Pedro Mosquera, un futbolista que tiene el récord de partidos en el Real Madrid-Castilla, ha jugado primera división con el Depo de la Coruña, juega uno de los hijos del Cholo Simeone, Gianluca, si no me equivoco. Es una liga más que competitiva, con tan solo 18 años estar ahí, la verdad que ya es un gran paso, un paso muy importante. Y creo que tu club también lo notó, ¿no? Ya firmaste contrato profesional. Sí, ya firmé el contrato y la verdad es que sí, es una liga muy importante. Como tú bien dices, juegan jugadores que hay algunos que son históricos, como Mosquera, o por ejemplo hay algunos que son bastante conocidos, como Gianluca Simeone, y es bastante complicada. Sin duda. ¿Y vos cómo definirías tu estilo de juego, Alexis? Pues a mí soy un portero que me gusta usar mucho los pies, la verdad. No me gusta golpear, aunque últimamente sí los partidos y la situación implica mucho golpeo y eso, pero me gusta ser tranquilo con los pies y salir jugado desde atrás. Más que importante en el fútbol de hoy, más acá en España, que el arquero termina fungiendo ahí una función vaga de redundancia bastante especial y bueno, algo que le interesará mucho también a nuestra comunidad. ¿Alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te ha contactado antes? Sí, fue un día, nada, volví de entrenar y a mi mamá la llamó una tía suya, que es de ahí de Ecuador, y dijo, mira Twitter, creo que era, mira Twitter, el Twitter de la tri. Y le envió una foto y donde salía que yo estaba seleccionado y tal, entonces mi mamá ahí se puso a hablar con ellos y al final no se pudo dar por el tema del COVID. Entonces, ¿vos estuviste convocado por Ecuador en qué categoría? Sub-14, creo que era, sub-14, creo. Para un... no me acuerdo cómo se decía. Un microciclo, sí. Eso, un microciclo, se me olvida. Sí, sí, un microciclo. Entonces, Alexis, a vos, en dado caso que llegue otra llamada en la Federación, ¿te gustaría jugar por la tri? Sí, por supuesto. Estaría encantado, vamos. Yo creo que ese es mi sueño, junto a debutar en Primera División, yo creo que es mi sueño jugar para la tri. Eso sí que le va a gustar a toda nuestra comunidad escucharlo, la verdad que está siendo muy claro, Grea, y seguís a veces los partidos, yo sé que es difícil por la diferencia de horas, a mí me pasa también que vivo aquí en España, pero a veces seguís los partidos de Ecuador o de sus selecciones juveniles? Alguna vez, pero lo sigo solamente por Google, solo miro el marcador porque no tengo donde verlo. Claro, claro, sí, es que acá no nos transmiten los partidos y hay que hacer algunas acciones medio fraudulentas para ver los partidos, y vos sos muy joven para hacerlas, no te vamos a llevar por ese camino, Grea. Contame, ahora de hecho está por jugar Ecuador en estos días con Paraguay y Uruguay, así que le deseamos mucha suerte a toda la tri en el primer partido, en el segundo, me sabrán entender mis ñaños y Brea, ¿quién es tu referente en la portería? Pues desde pequeño siempre ha sido Black, de ahí viene de que sea yo de Atleti, la verdad es que me parece un portero extraordinario, sobre todo bajo palos, hay mucha gente que dice que no tiene un buen juego de pies, pero yo creo que para Atleti, para mí es el portero perfecto. Tremendo arquero, con un récord de partidos, si no me equivoco, increíble en el club colchonero, ¿y cuál es tu meta a corto plazo, Brea? A corto plazo yo creo que está difícil, pero yo creo que sería ir a entrenar algún día con la tri, porque, bueno, y mantenerme en el nivel que me mantengo ahora mismo con mi club, y de momento, así a corto plazo, suelo seguir mejorando. ¿Y tus sueños, como nos dijiste, defender la tricolor y jugar en primera? Así es. Excelente, Alexis. ¿Vos conocés algún otro caso, así como vos, con familia ecuatoriana, que juega acá en España o en algún otro país? No, de momento no. De momento no, bueno, quería ver si nos dabas algún dato más, viste que nosotros siempre estamos en pleno scout de eso, y bueno, Alexis, agradecerte un montón por tu tiempo, de verdad que estamos muy contentos del desarrollo que estás teniendo, y por último, que nos dejes un mensaje para la afición que te ha apoyado tanto. Nada, pues para toda la gente que me apoya, muchísimas gracias de corazón. Nada, estoy muy contento de que me hayas traído tú aquí, porque significa mucho para mí, aunque no lo creas, y como has dicho al principio, que muchas gracias por darme tu tiempo, igualmente, muchas gracias a ti también por darme tu tiempo, e intentar hacer conocido a la gente ecuatoriana, que también juega fuera de Ecuador. Alexis, agradezco muchísimo por tus palabras, de verdad que lo hacemos de todo corazón, y bueno gente, les agradecemos un montón por ver este video, ya lo escucharon de su propia boca, su sueño es vestir esta camiseta, la tricolor, y bueno, será en un próximo video que nos volvamos a encontrar, les mando un abrazo enorme, de golpe.